Música Cambiamos de información, los productos de bambú de la cuenca baja del Saña, esto en la región Lambaye, que se benefician con las jornadas de promoción y registro de plantaciones forestales. Esta labor de asistencia y orientación está a cargo del Ministerio de Agricultura y el Banco Agropecuario. En Lambaye, el Ministerio de Agricultura y Riego, así como el Banco Agropecuario, pusieron en marcha las jornadas de promoción y registro de plantaciones forestales, donde participaron los productores de bambú, quienes recibieron asesoramiento en oportunidades de financiamiento forestales. La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre trabaja con los productores de la cuenca baja del Saña, mediante la asistencia técnica en el manejo de sus plantaciones, registro y cadena de comercialización. Juan Carlos. Tenemos actividades que vamos a comenzar a ejecutar ya a partir de la próxima semana, porque todos son trabajos previos también de coordinación, de capacitación y sensibilización sobre las acciones que se van a hacer, porque las jornadas no solo son de reforestar y plantar, sino la mantención y el crecimiento de los árboles que vayamos a plantar. La funcionaria destacó que existe un amplio respaldo para apoyar estos emprendimientos a largo plazo, esto debido a que Agrobanco, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Cofide, dispone de 200 millones de soles para impulsar esta inversión. ¡Gracias!